Ayer me botó de lato el caporal jefe mío porque le llegué en la tarde borracho y amaneció después de pasar tres días disfrutando un amorío bebiendo caña y bailando golpe, pasaje y corrío cuando decidí venirme me vi muy comprometío no podía ensillar el caballo así estaría de vencido me monté y salí corriendo en mi potro el burrufío con una botella de ron en el sobaco metío más adelante me paré debajo un zamán sombrío y escuchaba clarito el arpa con su fugío me echó un trago de cuatro dedos que quedé medio aturdío iba agarrado de la silla borracho sudando frío en un clara de sabana me iba quedando dormío me despertó de repente un toro con su pitío me recordé completico de los besos de rocío y me eché el último trago que dejé el frasco vacío ¡Oh, oh, oh! cuando iba llegando el arto iba demasiado rendío y el potro se me espantó y caí largo y tendío en medio del paradero se me escuchaba el quejío quise pararme y no pude porque estaba dolorío con la frente más pelada que el burro de don Darío del golpe que de sanito como que no había bebío el potro se fue corriendo por la costa de un bajío y me botó los aperos en un barotal tupío los peones cuando me vieron corrieron todos uníos y me llevaron en peso preocupados y afligidos les dije no tengo culpa de lo que me ha sucedido la culpa es de un gran amor que me tenía detenido cuando llegó el caporal me dijo está despedido págese 28 días ya desconté los perdíos del arreglo no le sale ni un mediecito partido eso queda por el potro que ahorita se ahogó en el río ¡Cólo! ¡Cólo! Gracias.